¿Qué es el General Manuel de Regla Mota? Al igual que John Adams, que fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica y fue el segundo presidente, en este caso el General Manuel de Regla y Mota fue el séptimo presidente de la República Dominicana en el año de 1856. Ahora bien, quedamos en la ocasión anterior de señalar cuál había sido más o menos el recorrido del tema de la vicepresidencia de la República en la historia constitucional de nuestro país. Es bueno señalar que después de la restauración, prácticamente todas las constituciones de la restauración eliminan la vicepresidencia. Por ello no hay vicepresidencia en el año 1865, ni en el año de 1866, ni en el año de 1874, ni en el año de 1875, ni en el año de 1877, ni en el año de 1878, tampoco en 1879, ni en 1880. Sin embargo, en ese interregno, en la constitución de 1872, que tenía 72 artículos, sí se estableció la vicepresidencia de la República. Es bueno señalar que en el periodo de 1876, en esas reformas de 1877 y 1896, sí existe la vicepresidencia de la República. Pasemos al siglo XX. En el año de 1908, no hay vicepresidencia, tampoco existe la vicepresidencia en las constituciones del año de 1942 y del año de 1947, tampoco en el año de 1961. Pero fíjense bien, en la era de Trujillo, hay dos reformas constitucionales que no prevén la vicepresidencia de la República. La del año de 1942, en cuya constitución se le otorgan los derechos políticos y el derecho al voto a la mujer. Y en la constitución del año de 1947, donde se crea el Banco Central y la Junta Monetaria y el sistema, digamos, financiero de la República Dominicana. Ya cuando se produce la reforma del año de 1961, a final de año, ya el tirano Trujillo había desaparecido. Ahora bien, a partir del año de 1962, hasta la época actual, siempre hemos tenido vicepresidente o vicepresidenta de la República. Es muy importante señalar que a través de la historia nuestra, la función del vicepresidente era reemplazar al presidente de la República. No siempre fue así. A veces, cuando no existía la vicepresidencia, le tocaba al consejo de ministro, al ministro de Interior y Policía, al ministro de Guerra y Marina, al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero, a partir de 1962, siempre hemos tenido vicepresidente de la República. Y esos vicepresidentes han asumido las tareas que el presidente de la República les ha confiado. Y entonces, nosotros nos encontramos con que en esa época, a partir del año de 1966, el primer vicepresidente es don Francisco Augusto Lora, que dura en la vicepresidencia hasta el año de 1970. No tiene funciones realmente, porque ya en el año de 1968, se distancia del presidente Balaguer y crea el movimiento de integración democrática, el MIDA, movimiento antireleccionista. Del año 70 al año 78, el vicepresidente es el licenciado Carlos Rafael Goyco Morales, un ceibano de gran estirpe, y quien desempeñó funciones en oportunidades en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, y otras funciones que le encomendaba el presidente Balaguer. Tenemos también, en el ámbito de la presidencia, de la vicepresidencia de la República, el hecho de que en el año de 1986, el ingeniero Carlos Morales Troncoso es escogido como vicepresidente. Y el presidente Balaguer lo llegó a nombrar en el CEA, en el Consejo Estatal del Azúcar, lo nombró incluso embajador en Washington, y otras funciones que desarrolló el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Posteriormente, en el año 2000, nos encontramos con que la primera dama que ejerce la vicepresidencia de la República es la doctora Milagro Ortiz-Bosch, que fue nombrada por el presidente Hipólito Mejía, secretaria de Estado de Educación y Bellas Artes. Posteriormente, en el año 2004, el doctor Rafael Alburquerque es electo vicepresidente de la República y permanece en esas funciones hasta el 2012. Es decir, tanto el ingeniero Carlos Morales Troncoso como el doctor Rafael Alburquerque tuvieron periodos de ocho años como vicepresidente de la República. Al doctor Alburquerque se le encomendó el desarrollo de las políticas sociales, una especie de gabinete social que dirigió con los programas de solidaridad, Comeres Primero y otros programas que se establecieron. Nosotros tenemos el caso de la doctora Margarita Sedeño, quien fue electa vicepresidenta de la República en el año 2012, y entonces ella ha tenido las políticas sociales, el gabinete social y todos esos programas y va a cumplir ahora, el 16 de agosto, también ocho años como vicepresidenta de la República. No sabemos si continuará en esas funciones. Como ustedes pueden ver, el hecho de que en la República Dominicana se haya establecido en épocas la vicepresidencia y se haya eliminado en otras épocas, pues eso ha tenido consecuencias en la forma de elección del vicepresidente. Hasta el año de 1927, si el vicepresidente desaparecía, pues naturalmente se nombraba un vicepresidente. Pero a partir de ahí, inexplicablemente, la República Dominicana, si se moría el vicepresidente, pues no había mecanismo de sustitución vicepresidencial. ¿Qué acontece? En el mes de julio del año de 1982, fallece el presidente Antonio Guzmán, y el vicepresidente Jacob Magluta, pues accede a la presidencia de la República durante 43 días. Este servidor se encontraba como cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York. Y como consecuencia de ese fenómeno, de que el país se había quedado sin vicepresidencia, dio unas declaraciones al vespertino nacional, aparecidas en la edición del día 8 de julio del año de 1982, en la página 4, donde reclamaba o sugería un nuevo mecanismo de sucesión o sustitución del vicepresidente de la República. ¿Qué pasa? Cuando el presidente Jorge Blanco accede al poder, nosotros publicamos un artículo en el diario, en el periódico Listín Diario, el lunes 4 de enero de 1983, en la página 7, donde planteamos la necesidad de un mecanismo de sustitución vicepresidencial. Ya el presidente Jorge Blanco, en su toma de posesión, lo había planteado. Nosotros no imaginábamos que ese caballero extraordinario, amigo, buen hombre público, político, de una gran dignidad, don Manuel Fernández Mármol, el querido don Manolo, que era el vicepresidente del presidente Jorge Blanco, iba a fallecer como vicepresidente. Y el país se quedó sin vicepresidente. Y cada vez que el presidente Jorge Blanco viajaba al exterior, el doctor, mi querido compatriota y compueblano, y admirado presidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia, don Manuel Vergés Chupani, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues naturalmente accedía a la presidencia interina. En la reforma de la Constitución, del 26 de enero de 2010, se estableció finalmente un mecanismo de sucesión presidencial, vicepresidencial. Y qué pasa, en qué consiste, que si muere el vicepresidente de la República, el presidente, en los 30 días de haber fallecido el vicepresidente, somete una terna a la Asamblea Nacional para que sea escogido el nuevo o la nueva vicepresidenta. Si no lo hace en ese laxo de 30 días, la Asamblea Nacional puede proceder, motu propio, a elegir al nuevo o la nueva vicepresidenta de la República. Como ustedes pueden ver, la historia de la vicepresidencia, la historia del vicepresidente, aparece en la Constitución Norteamericana de septiembre del año de 1787 y se ha trasladado a múltiples países, incluyendo en nuestra República Dominicana, a pesar de que en nuestra primera Constitución del año de 1844, del 6 de noviembre, la Constitución de San Cristóbal, no apareció la vicepresidencia de la República. Será hasta la próxima.